Los monstruos siempre están al acecho Pero si quieres un final feliz Nunca debes bajar la guardia Esta es utopia Todos pueden ser lo que deseen Yo soy el gato con botas Oh por Dios ¿Y tú quién eres, eh? Soy ni mona Vine por el trabajo ¿A qué vine hecho? Para hacer tu secuaz Vas a tener que confiar en mí Esta es la parte en la que corren ¿Se les zafó un tornillo? No convives con muchos niños, ¿eh? No importa lo que tu corazón desee, jefe Tu secuaza ha llegado No confío en ti No, ni yo No es un tío de fía, ¿sabes? Pero confío en él más que en ti Nos ataca una cosa que puede transformarse Y es de monstruos Y de la capital No sé qué asusta más El hecho de que todos en este reino Quieran clavar una espada Quieran clavar una espada en mi corazón O que a veces Quiero que lo hagan ¿Qué sucede? ¿Tus vidas pasan ante tus ojos? Oye Estás bien Estás a salvo Tiene que confiar en mí ¡Mírala! Sus ojos son aún más grandes que los tuyos Con el sombrero Eso que ella quiera, gato Esto es ridículo ¿Gas de la acción? El aplico El aplico Ferro El aplico Gracias.